...y corresponde a estar en el orden del día, porque por ejemplo, esta nota que es muy importante, que es muy importante sobre la situación delicaliana, fue de la esa del viernes pasado. Y la verdad, me parece, me parece, que sería una actitud irresponsable de no hablar con esto en el orden del día para que nosotros podamos tratarla, para que nosotros podamos averiguar, a ver cómo podamos ayudar y demás. Porque la nota es una nota simple, en lo cual el espíritu de la nota presentada es sin duda generar una instancia de diálogo entre esta comisión organizada, el poder ejecutivo, es decir, nuestro gobierno, para que cumbre entre todos, y todos podamos buscar una solución a este gran problema que tiene el Club Italiano. Pero no solamente por eso, porque también hay que dejar de ver que no hay que olvidarse que es un club, que hay mucha gente que ha dejado su vida en ese club, y no podemos, no hay forma de que nos falte la voluntad para poder llegar al diálogo y poder solucionar el problema a estos vecinos, pero principalmente a estas personas que dejan su vida en un club desinteresadamente a favor de hacer el corte, y principalmente cumplir los roles que por ahí el Estado no llegan. Es muy claro. Pero quería, quería un poquito más, no sé, sobre ese problema, a nosotros reconocer, a todos los consejales, es una falta de voluntad muy peligrosa, y sin duda nos permite concretar estos objetivos que es lo que nos tenemos que hacer nosotros, desde el Consejo Liberante. Esto no es algo político, no hay más. Esta Comisión ha tenido diferentes regalones con el intendente municipal, lo cual manifiesta en la nota de acá que ha retenido oportunidades, y no ha tenido una respuesta, no ha tenido una solución o una visple de solución. Y manifestando muchas otras cosas, que los aconsejales no nos van a aprobar el pago de lo que es el juicio y demás, que imagínense la consejera de la oposición, los autoridades, el fili, son oposiciones de nuestro gobierno, que habría que vender una parte del italiano, los lotes para poder salvar el juicio y la deuda. Realmente, vergonzosos lo que ha pasado con este tema, pero lo que más vergonzosos le da el presidente, con todo respeto, es la falta de voluntad, al diálogo y a la solución de los problemas de lo que ha sido. Yo lo estaba pegando en la nota del presidente, lo estaba pegando, estaba pegando, y usted se manifestaba con respecto a la nota, veo lo que pasa en la nota, nadie dice nada, lo mismo que pasa en el Poder, nadie dice nada, y espero que en esta semana, cuando se vuelvan al cambio, porque estamos 15 años de la elección, promesas son las que sobran, son las que en la semana que han vuelto las solipañadas, en la semana que ya volvieron mil pesos, los bolsones, 15 mil condenados por esta gente, promesas de trabajo, materiales. Realmente, ya volvamos a volver a volver a la campaña, y lejos, lejos de ser este gobierno, como de así la nueva formación política, están haciendo todo igual, y no solamente eso, sino que de aquí empiezan a reunir los personales en las barcas, diciendo que hay que apoyar al gobierno, que tenemos que salir a buscar los motos, que van a ver de todo para buscar los motos, cuando hubo una elección, que realmente, no va a marcar nada de la ciudad, es decir, a ver, ¿qué daño es que hable de tomar dirigir? Y no sé, me parece que no corresponde, menos a esas cosas de la vieja política, como de así, y van a hacer el cambio, pero lo que sirve, el presidente, usted como presidente, lleve el tema adelante, van a tener la reunión esta semana, seguramente, porque estamos, a día de la campaña, y todos van a querer sacarse la foto, y demás, está barro, nosotros desde el consejo, seguramente, todos mis padres van a acompañar, cualquier decisión que sea beneficiosa para la Italia, y principalmente, a solucionar este problema de una vez, y le voy a lo que hace el presidente, cualquiera sea la solución, nosotros la vamos a acompañar, a los vecinos, vamos a dejar de lado, a darle la espalda a los vecinos, o a la gente, o a los hijos de la gente, que ha fallecido, matándose por el culo, no entiendo el por qué, se le da la espalda a estos vecinos, y ver el presidente, por favor, a la palabra, que va a estar en la semana, seguramente, el martes, el miércoles, se llega a una instancia, se llega a su resolución, y principalmente, no sean parados, necesitamos una resolución, entre todos estos, porque... Yo también estuve, más o menos, con el consejo, como tres, ¿no es cierto?, por ese tema, con el ejecutivo, ¿no? ¿Con la realidad? Por el tema de la sociedad, este gobierno, tiene sensibilidad social, y estamos en el expo, de darle la espalda, al frente, con el consejo, 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 no, 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 si en mi caso, yo no sé si se ramean, o no se ramean, o no, 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 simplemente es, simplemente es, simplemente es, simplemente es, simplemente es decirle que, no solamente en el carácter que me aconseja la disposición, sino de manera personal, la disposición, el internet de testa lo sabe, ¿verdad?, porque, inclusive antes de, de diciembre de 2019 en el que el intendente asumiera el cargo, estuve en una llave privada con él, en la cual le manifesté, y él, es más, él estaba muy preocupado por el tema de esta lema, porque él había sido parte, él había sido concejal, y en el momento en que fue, se dio la eclosión y la explotación de la situación, así que me pidió si le podía, lo podía mostrar a él, y bueno, en ese momento, sí, le dije, y se lo reitero ahora, y luego es público, que estoy a completa disposición, no solamente de, de los, de los vecinos, sino a completa disposición del ejecutivo, para tratar de dar una solución, creo que entre todos tenemos que encontrar una solución italiana, estuvimos muy cerca de solucionar, no simplemente el capricho de, de un par de personas fue lo que no permitió la solución, fue un capricho, que estaba hasta la plata, arriba de la mesa, fui testigo de eso, no, no, por eso, fui testigo presencial, y simplemente el capricho de por ahí, de gente que lo único que quiere es el remate, porque acá hay una realidad, hay gente que está muy interesada en el remate, y tal vez por el valor que tienen de esos terrenos, entonces creo que nosotros, como responsables públicos, tenemos que hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance, para no llegar a esa distancia, de nuestra parte, jurídicamente lo hicimos, logramos, ahora parece ser que hay un problema entre medio y no, pero bueno, la raíz era, estoy a disposición, conozco muy bien el tema, pero además, hay otra cuestión también, que todos la conocen, que es mi afecto por la sociedad italiana, el actual edificio de la Cachebocha, uno de los que yo tenía ocho o diez años, y estaba junto a mi padre, que fue uno de los que con sus manos levantó ese edificio, ese edificio fue levantado por mucha gente, que pusieron no solamente dinero, sino su voluntad o esfuerzo personal, y pusieron ladrillo por ladrillo, ni siquiera contrataron al baño, no, eran épocas en las cuales, se juntaba la gente, los italianos se juntaron muchos, y levantaron con sus propias manos, y yo fui parte de eso, siendo muy chico, y tengo el gran recuerdo, y por eso tengo un afecto personal por la sociedad italiana, y por eso en su momento, como secretario de gobierno, me aboqué de manera personal el tema, y sigo poniéndome a disposición, como yo le decía siempre, para tratar de dar una solución, es muy difícil por ahí, les reitero, la solución es muy difícil, porque vos podés querer solucionar algo, pero si del otro lado no encontrás la misma posibilidad, y lo único que quieren es rematar, porque se tienen que dar con esos terrenos, por lo valios que son, y bueno, lamentablemente es muy difícil, pero hay formas, hay formas jurídicas, hay formas legales de hacerlo, simplemente hay que tener voluntad política, pero creo que si la tiene Darío, sigo en la internet de Cheta, para hacerlo, así que cuente con los trabajos. Por supuesto, queremos la sociedad italiana, y muchos de nuestros abuelos han iniciado, a pesar de comer.